Se cumplen ya 10 años de aquel momento cuando un grupo de vecinos de Cardales y Río Luján decidimos que ese paisaje de horizonte lejano sobre el campo, de silencio y quietud que nos rodeaba, no podía convertirse en una postal del pasado. Resolvimos unirnos para defenderlo, para que ese valle del río Luján que abraza a nuestros pueblos, conservara su naturaleza y nosotros, sus habitantes, nuestro patrimonio natural y cultural, nuestra identidad. La idea de la defensa surgió como respuesta ante el ataque que los intereses inmobiliarios dirigía hacia este mural, amenazando con la construcción de un megaemprendimiento sobre más de mil hectáreas para alojar a 40.000 personas, previo relleno y modificación irrespetuosa de esos terrenos inundables y poco productivos, según sus palabras. ¿Cuáles fueron nuestras armas? Recurrir a personas capacitadas para que nos informaran sobre los daños ecológicos y sociales que implica destruir los humedales para instalar barrios privados y difundir esa información a la mayor cantidad posible de ciudadanos afectados por el proyecto. ¿Cuál fue nuestro camino? Estar presentes, convocar a charlas informativas, desplegar mapas y entusiasmo en cuanto fiesta popular hubiera en nuestra zona, visitar escuelas. Una de las emociones más impactantes que hemos vivido ha sido escuchar nuestras palabras en boca de niños y niñas que ya se sienten guardianes del humedal. Hola, somos los guardianes del humedal, los alumnos de la Escuela 4 de Río Luján. ¿Qué significan estos 10 años? Mirando hacia atrás ha sido una larga lucha y lo sigue siendo. Aquellos logros que podemos atribuirnos, las ordenanzas municipales que protegen la zona, solo fueron posibles por el acompañamiento y participación de todos los que se sienten involucrados en la conservación del territorio, que lo viven como propio, que iniciaron la marcha que los llevó a conocerlo y la decisión de protegerlo.